El CEO de The Giver resultó ser toda una fichita y ahora sí que como dice Paquita la del barrio Rata de dos patas no salió el fulano porque lo andan acusando de unas cosas bien bárbara Todavía no se resuelve la situación de mis comadres de 50-50 dentro de su agencia Ahora hasta la familia de las integrantes ha salido involucrada en toda esta situación Porque resulta que la familia de las integrantes de este grupo le querían arrebatar de las manos A Track Entertainment, los registros de marca para comercializar la marca de 50-50 Te voy a estar hablando de algunas actualizaciones que han habido en el caso de las 50-50 Así que si tú te quieres enterar quédate conmigo en este video ¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisma Coreano Con mi la Shiro de Shiro no Yume, hermana que bárbara Porque hasta tuve que hacer un escrito para poderte platicar todo lo que ha sucedido En el caso de mis comadres, las 50-50 Porque pues figúrate que la controversia y polémica de las integrantes de 50-50 con su agencia No acaba e incluso parece que está empeorando Y según como lo predijeron los expertos de la industria del K-Pop Todo eso, este pedorro va para grandes escalas comadre Porque día con día toda esta polémica sigue creciendo Y más aún con la revelación de detalles cada vez más sorprendentes y turbios Porque si hablamos de revelaciones, hablamos de escándalos comadre Que incluso llevarían al CEO de The Givers A ser investigado por otro tipo de situaciones Que en caso de salir libre de toda esta situación con las 50-50 De estas otras prácticas no se podrá librar muy fácilmente Y es que aunque aún no se resuelve nada sobre el caso de las 50-50 con su agencia Y tampoco se ha aclarado nada acerca de si el CEO de The Givers Tiene algo que ver con el tema de las presiones a las miembros Para que abandonaran a Track Entertainment Lo único que sí sabemos comadre Es que a este viejo en los últimos días Los medios de comunicación le han sacado sus trapitos al sol Porque figúrate que pues que no hasta lo andan acustando De haber faltado las firmas de los productores de Cupid Los tres productores suecos de Cupid Pues el viejo dicen que echó la firma ahí de escondidas Que no son la firma de los suecos Sino que es la firma de este viejo Porque quería quedarse con los derechos de autor de la canción Y ahora resulta que pues también nos andaba echando mentira En la preparación académica que tuvo Porque resulta que haciendo una investigación Los medios de comunicación descubrieron Que pues él nunca estuvo matriculado En la universidad de la que dice que se graduó ¡Ay no hombre! Te digo que este viejo salió de una calaña Antes de continuar con el video Quiero recordarte que te puedes suscribir a este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Hermana ya sabes que me ayudas mucho si comentas este video Si le das like Porque así pues haces que el algoritmo de la YouTube No sepulte los videos y nos siga recomendando con más gente Si de repente ves que estoy como leyendo cosas acá Es que de verdad tuve que hacer un Word Un documento sacando un resumen de todo lo que ha estado pasando Porque si nos vamos punto por punto Oye no acabamos nunca Te voy a resumir de manera muy general todo lo que ha estado pasando Y como es que poco a poco la reputación de mis comadres de 50-50 Pues está quedando por los suelos Le están dando unas rastradas por la plaza del pueblo A la reputación de mis comadres Primero que nada hablemos de el comunicado que dio el día de ayer The Givers confirmando que su CEO falsificó sus documentos Sobre su preparación académica El día 24 de julio se revelaron una serie de acusaciones Sobre la p*** de documentos académicos por parte del CEO de The Givers Ya que supuestamente el currículum de esta persona Él se habría graduado del Departamento de Administración de Empresas De la Universidad de Chung Ang Sin embargo los registros de esta universidad dicen lo contrario Ya que estos registros proporcionados por esta universidad Revelan que el viejo nunca estuvo matriculado en esa universidad Imagínate, sabrá Dios si este viejo estudió algo o no estudió nada Y es que lo verdaderamente preocupante no está en si estudió o no Una carrera sobre Administración de Empresas Porque muchas personas consiguen el éxito O logran conseguir buenas metas Logran perfilarse como buenos profesionistas Aun cuando no hayan tenido el estudio Y únicamente han aprendido de forma empírica Con la práctica de sus funciones Aquí lo realmente preocupante es que el señor No solamente mintió diciendo que si había estudiado una carrera universitaria Sino que F*** documentos La de Givers tuvo que salir a dar un comunicado Disculpándose y revelando que efectivamente En los documentos proporcionados por su CEO Había errores También dijeron que no podían ahondar en este tema Pues porque F*** no es No le conviene ahondar en este tema Aquí estamos hablando hija mía De que hubo f*** aplicación de documentos Y eso es gravísimo aquí y en la Antártida Al viejo no le quedó otra opción Más que agachar la cabeza Y salir a dar disculpas Sobre toda esta situación Pero espérate comadre Porque si pensabas que esto era grave Agárrate porque viene algo mucho peor Porque por ahí dicen Quien ya lo hizo una vez Lo vuelve a hacer 100 veces Y es que resulta Que antes de que se revelara Esto de que el CEO de The Givers Había mentido en su preparación académica Días antes Dispatch Ya había revelado Un artículo Acusando al viejo De haber f*** Las firmas De los tres productores suecos De la canción de Cupid Para así Solicitar la transferencia De los derechos de autor De la canción A su nombre Y al nombre de The Givers Durante el mes de febrero De este año El CEO de The Givers Hizo la solicitud De la transferencia De derechos de la canción A su nombre Y a The Givers Cosa que también Dispatch reveló A través de un audio Que el CEO de The Givers Le habría enviado Al CEO de Atrack Entertainment Porque el CEO De Atrack Entertainment Le pidió explicaciones Acerca de cómo iba El tema de los derechos De autor A lo cual el CEO De The Givers Le respondió Que no se preocupara Por ese tema Porque normalmente Todo este trámite Tarda alrededor De dos meses Pero lo que no dijo El viejo Es que durante Este trámite Lo que él estaba buscando Quedarse con el mayor Porcentaje De los derechos De autor De esta canción Incluso ignorando Y quitándole Sus derechos A los productores Y a los compositores Suecos Y que te acuerdas Que inicialmente Por todo este tema De los derechos De autor Fue que inició Todo este escándalo Alrededor de mis comadres Las 50-50 El CEO De Atrack Entertainment Habría acusado Al CEO De The Givers De haberse quedado Con la mayor cantidad De derechos de autor Y no haberselo Notificado A Atrack Entertainment Que al final de cuentas Era a quien Se le tendría Que haber notificado Porque bajo el sello De Atrack Entertainment Es que fue lanzada Esta canción Pero el CEO De Atrack Reveló Que el CEO De The Givers Habría comprado Los derechos De esta canción Pero ahora Nos venimos enterando Que ni siquiera Los compró Sino que F*** Con las firmas De los compositores Suecos De los productores Suecos Para así Él Hacerse de la canción En estas acusaciones Hechas por Dispatch Presentaron Las supuestas pruebas De los formularios Presentados Y las diferencias Entre las firmas Originales Y las firmas Que se presentaron En el formulario Que se solicitó Durante el mes de febrero Según por lo que Informó la Dispatch Los procesos Para la transferencia De los derechos de autor Aún están Llevándose a cabo Pero en caso De que La autoridad coreana Encargada De hacer toda esta Práctica De llevar a cabo Todas estas diligencias Fallara a favor De The Givers Y de Susy O dándole Los derechos de autor De esta canción Tendría que ser Suspendida Esta transferencia De derechos de autor Por toda esta situación Hasta que se Esclarezca Y de ser verdad Lo que dice Dispatch En este artículo Hija mía Estamos hablando Ya de cosas Muy mayores De pedorros Muy grandes En el que Ese señor Podría ir preso Hermana Porque esto Es un delita Muy fuerte El hecho Ya de Firmas Constituye Una Las leyes Coreanas Y yo creo Que en cualquier País Yo no sé Si mis Comadres Suecas Estén enteradas De que Allá en Corea Había un viejo Un fulano Que les quería Andar haciendo La robación Que les quería Andar dando Baje Con sus derechos De autor Porque no conforme Con toda la rastriza Que le dio Dispatch Al CEO De The Givers Y a la propia De Givers Porque perdóname Pero entre las patas Está llevando A su empresa A su agencia Que se encargaba De la gestión De los derechos De autor Porque crees tú Que alguien En su sano juicio Después de todo esto Va a querer Contratar los servicios De consultoría De The Givers Para asesorarlos O ya sea Para que se encargue De los trámites De sus derechos De autor Ya sea de un artista De un grupo De una canción ¿Crees tú? Te contaba yo Que no conforme Con toda la rastriza Que le está dando Dispatch Y los medios De comunicación Resulta Que salió El supuesto Tío De el CEO De The Givers A decir Que el viejo Siempre ha sido De la misma calaña Que siempre le ha gustado Lo ajeno Ahora sí Que como el disco De la María José Amante de lo ajeno Porque Un youtuber Muy famoso De allá de las Coreas Se entrevistó Con el supuesto Tío De este viejo Y dijo Que siempre Desde hace mucho tiempo Él ha tenido Este tipo de prácticas Y que incluso Él O sea El tío Le dio un consejo Al viejo este Para que se retractara De todo esto Para que pidiera Una disculpa Para que inclinara Su cabeza Y rectificara Sus errores Que los Reconociera Ante el público Pero pues nada más El señor No hizo caso Ahora Al supuesto Tío También le preguntaron Que opinaba Acerca de toda Esta situación De lo que hay Con las 50-50 Y él Sin pelos en la lengua Dijo que Seguramente Su sobrino Está detrás De la manipulación De las integrantes De 50-50 Porque él no puede creer Que unas chiquillas Que unas jovenzuelas De 18-19 años Tan jóvenes Estén al tanto De toda esta información legal Que conozcan Todo este tipo De terminología legal Para poder pedir La recesión De su contrato La cancelación De su contrato Con Atrack Entertainment Y además Él tampoco cree posible Que todos los familiares Que toda la gente Involucrada Alrededor de las 50-50 Tengan el conocimiento Legal para Moverse tan rápido Y solicitar El registro De marca De 50-50 En otros países Para así poder Comercializar Con esta Con esta marca Sino que hay Una mente más grande Allá detrás Que los está manipulando Y que los está llevando A conducirse Por este camino Ahora Si esto es verdad O no Pues ahí Pregúntenselo Al tío que salió A decir todo esto Comadre Pero mientras Todo esto Se va sumando A lo que dicen Los medios De comunicación Y va generando Una percepción Dentro del público Y va marcando La pauta De la postura Que está teniendo El público Y esto es bien importante Porque independientemente De la resolución A la que pueda llegar En términos legales Tanto de Givers Las integrantes De 50-50 Y Atrack Entertainment Al final Quien tiene el poder De darles otra oportunidad A cualquiera de los tres Va a ser El público Y principalmente El público De allá De Corea Porque por más Que mis comadres De 50-50 Sean un Tremendo éxito A nivel mundial Porque a pesar De todo este escándalo Que hay alrededor Del grupo Cupid sigue teniendo Un muy buen rendimiento Dentro de las listas Musicales Y principalmente Dentro de Billboard Pero aún así Teniendo a su favor eso Esto no les asegura El seguimiento De su carrera A mis comadres Si el público Está en contra De ellas Y si el público No decide Darles otra oportunidad Mira aquí anda Esta hormiga Y principalmente El público De allá de Corea Porque es El primer escalón Es el primer eslabón Que las 50-50 Deben de vencer Para obtener El apoyo Del público internacional Puede que el público Internacional Este a favor de ellas Pero nosotras Como público internacional No podemos hacer mucho Y más cuando Únicamente Mis comadres Tienen un éxito Y no han creado Una fan base Lo suficientemente Poderosa Y estable En el extranjero Para poder únicamente Sostenerse De su fandom Lo que yo me cuestiono Un poco aquí es La osadía Que tuvo este viejo Al ponérsele Al tú por tú Con la Atrack Entertainment Sabiendo que podía Salir a la luz Todo su cochinero Pero bueno Si es cierto Lo que dice El supuesto tío Pues acostumbrado Está Es un modo Super Andy ¿Usted qué opina Señor productor? No hombre Señor productor Usted me hace Una traición Una gatada Una jugarreta Como esta Y amanece usted Sin chiquitongo Y sin el racimo Que le cuelga ahí Porque yo soy Muy vengativa Yo soy de armas Tomar chica Esto sigue Comadre Por eso espero Que te hayas preparado Tu palomita Bueno ya mero Vamos a acabar Tampoco nos falta Muchísimo Nos damos un break Nos vamos a dar Un breakcito Antes de continuar Con los dos últimos Actualizaciones Que ya vamos a acabar No nos ha patrocinado Nadie vea Porque este podría ser Un buen momento Para meter publicidad Pero Si quieres que tu marca Aparezca aquí Call me No cobro caro Aprovecha este momento Para suscribirte Porque acuérdate Que estoy subiendo Varios shorts Y si aún así Siguen sin llegarte Las notificaciones De los videos Que subimos Vete a las configuraciones De tu teléfono Y activa Las notificaciones Para YouTube Para que así Te enteres De cada que yo suba Una nueva video Pues bueno Ahora resulta Que hasta la familia De las integrantes Del grupo Han sido involucradas En todo esto Porque resulta Que diversos medios De comunicación De allá de Corea Informaron que Los familiares De las integrantes De 5050 Iniciaron una campaña De desprestigio Hacia la agencia Y hacia el CEO De Attract Entertainment Mediante comentarios Y varias publicaciones De internet Principalmente En videos de YouTube Dentro de Corea del Sur En diversos foros De la internet Recuerda que allá en Corea Si hay algo que reina Además del kimchi Son los foros De la internet Los foros de opinión Y a través De estos medios Es que Se ha descubierto Que algunos De los familiares De las miembros Han estado Haciendo uso De esto Para manchar La imagen De Attract Entertainment Y de su CEO Por otro lado También Vamos a hablar Rapidísimo Porque varios Otros artistas Varias organizaciones Del mundo Del entretenimiento De la industria Del K-Pop Han salido A favor Del CEO De Attract Entertainment Como por ejemplo La Comca Que es la comisión Que se carga De mediar el comercio Justo Dentro de Corea del Sur Anunció La semana pasada Que como una medida Hasta que se resuelva Toda esta situación Van a retener Todos los pagos De regalías De la canción Cupid El público De allá de Corea Los medios de comunicación Tradujeron esta acción De la Comca Como una medida De apoyo Hacia Attract Entertainment Y hacia su CEO Han dado muy buenos Testimonios Hacia él Y todo esto Le ha favorecido Al CEO Y han representado Una desventaja Para las integrantes Porque Pues ahora El público de allá De Corea Y gran parte Del público internacional Ha cambiado Su postura Y muchos se mantienen Como nosotras Muy imparciales Pero muchos otros Si están a favor De la agencia Yo te digo Mira Hasta no ver No creer Hasta que no haya Una resolución Yo no voy a decir Mira aquí así Yo apoyo a tal Porque también Attract Entertainment El día de ayer 24 de julio Reveló Que Los familiares De las miembros Intentaron registrar La marca de 50-50 Para quedarse con ella Y comercializarla En diferentes países Pero la agencia Más rápida Que tu crush Cuando Te pusiste muy intensa Ya estaba adelantada En este proceso Y también Solicitaron El registro De marca A su favor Para la marca De 50-50 Y lograron Tener el registro De marca En tres de los mercados Más grandes Del mundo Del entretenimiento Como lo son Estados Unidos Japón Y China Esto es bien importante Aunque todavía No se revela Quien se queda Con el registro De marca De 50-50 Dentro de Corea Y lo más seguro Es que le sea Otorgado A la agencia Porque ya tiene El registro De marca Dentro de tres Lugares Muy importantes El hecho De que lo Hayan logrado En Estados Unidos Es una gran Ventaja Porque recordemos Que el mayor Éxito De la canción Cupid Y de 50-50 Pues está Haciendo En el extranjero Principalmente En Estados Unidos En las listas De Billboard La agencia Reveló Que el registro De marca Estaba siendo Solicitado No por las integrantes Sino por los Familiares De las integrantes ¿Recuerdas Lo que dijo El supuesto Tío Del viejo Ese? Él no creía Que los familiares Pues tuvieran El conocimiento Legal Para solicitar Un registro De marca ¿Qué pasa Con esto? Tú dirás Bueno ¿Y esto En qué cambia Toda la jugada? Pues viene a ser Un cambio Bastante significativo Principalmente Para las promociones Futuras Que algunas De las integrantes O todo el grupo Quiera tener Porque Ahí te va En caso De que la corte Falle a favor De las integrantes De 5050 Y logren cancelar El contrato Que tienen vigente Con Atrack Entertainment Aún así Las integrantes No van a poder Promocionar Bajo el nombre De 5050 Ni se van a poder Reunir Como 5050 No van a poder Promocionar Porque el registro De marca Le pertenece A Atrack Entertainment Para poder Seguir promocionando Como grupo O para poder Hacer uso De la marca De 5050 Van a tener Que pedir permiso A Atrack Entertainment Y pagar Regalías Y crees tú Crees tú Que después De este pleitote La agencia Va a querer Concederles El permiso De que sigan Utilizando el nombre Y ahora Hemos visto Que en muchas ocasiones Debido a la trayectoria Que tienen Algunos grupos Con sus agencias Normalmente Este permiso Se da Sin algo A cambio O Sin tantas trabas Crees tú Que esto va a pasar Crees tú Que de buena fe El CEO De Atrack Entertainment Les va a decir Ay no hombre Si ya Ya cancelaron Su contrato Conmigo Me hicieron perder Millones de dinero Pero Ay sigan Crees tú Y no me paguen Nada No Dos veces Ya no se la hacen Ay pobres De mis comadres Querían algo bien Querían Según Es que no sabemos Que pasó allá detrás Pero si es cierto Todo esto Que Y te digo Mira En algo Si estoy de acuerdo Con lo que dice El supuesto tío Del CEO De The Givers Son muy pequeñas Entonces Yo No No soy nadie Para juzgar Si ellas sabían O no De terminología legal Puede que sí Pero lo que sí Yo puedo decir Es que son muy pequeñas Y que cualquier persona A esa edad Cometemos un chorro de errores A nuestra edad Seguimos cometiendo errores Entonces No juzguemos Desde ese punto de vista Porque ¿Quién de nosotros No ha querido siempre Un poquito más? Tienes algo Y quieres un poquito más Y ese Querer un poquito más Esa ambición Llamar a tú Nos hace a veces Querer Este O nos hace a veces Tomar decisiones equivocadas No al grado de ellas Tal vez En caso de que se confirme Yo no estoy diciendo Que ellas tuvieron Codicia Y nada de eso Y si la tuvieron También no pasa nada Somos humanos Y erramos Y en cualquier momento De nuestras vidas Nos hemos convertido En codiciosas Que nos haya salido Nos haya funcionado O no Bueno mira Eso ya es tema Punto y aparte Es que además Además siento que todo esto Se ha polarizado demasiado Por un lado está la gente Que defiende Y que está del lado De las integrantes Y por otro lado está La gente que dice No es que las integrantes Les ganó la codicia Y querían más dinero Por eso andaban Este Por eso traicionaron Al CEO de Attract Entertainment Yo Mira cualquiera Cualquiera que sea la postura Que tú tengas Tienes todo el derecho De tenerla Tienes todo el derecho De tener tu propia opinión Sin llegar A un enfrentamiento Con las personas Que no piensan De la misma manera Que tú Y que no tienen El mismo El mismo criterio O la misma opinión Acerca de este tema Sabes Creo también que Puedes estar del lado De las integrantes Y puedes estar Apoyándolas Pero al mismo tiempo Darte cuenta Que si en caso Sucediese Que mis comadres Si se hayan equivocado Tampoco pasa nada Puedes Seguir apoyando A las integrantes Y estar del lado De las integrantes A sabiendas Que las integrantes Se pueden equivocar Son muy chiquillas Tienen entre 19 18 años Entonces cualquiera De nosotros A esa edad Comete errores Y en cualquier edad Mira Si aún estando Viejas Nosotras Entonces no pasa nada Si mis comadres En algún punto Se hayan equivocado E independientemente De lo que tú Y yo podamos pensar Ellas son las que Van a terminar pagando Las equivocaciones Que hayan cometido Los errores Que hayan cometido Si es que en este caso Ellas lo ven como un error Si no lo ven como un error Lo van a ver como Una experiencia de vida Lo que si yo Si digo Ay pobres de mis comadres Pues nada Tú acá abajo En los comentarios Dime que opinas Acerca de toda esta situación Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte A este canal Recuerda que yo soy La Shiro De Shiro no Yume Nos vemos Hasta la próxima Vete a dar una vuelta Por todos mis shorts Porque he estado subiendo Bastantes Eh No olvides suscribirte No olvides suscribirte